Hola que tal mi raza, mi nombre es Javier Ríos Jr. acordeón y segunda voz de La Gran Herencia y después de saludarlos les hago este video porque varias razas en las redes sociales me preguntaban que si era verdad que nosotros somos los que contestan los teléfonos, no somos nosotros, es nuestra representante Javier Ríos es la única persona autorizada para vender fechas de La Gran Herencia el teléfono en México es el 812-444-4882 el teléfono de los Estados Unidos es el 001-956-280-0772 otra vez en México 812-444-882 y en los Estados Unidos 956-280-0772 con nuestra representante Javier Ríos, ahí puede contratar a La Gran Herencia para México y Estados Unidos para cualquier evento